¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, en el día de hoy les traigo otro truco rotísimo, amigos, para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables Vale, para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir al código de la isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Luego le damos a Enter Luego le vamos a dar a jugar Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada Luego se lo vamos a dar a jugar realmente Y bueno, vámonos para allá Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí lo vamos a dar a iniciar el juego Luego tenemos que esperar unos 3 segundos a que comience la partida Como pueden ver, ahí esperamos Vale, y como siempre les digo, amigos, antes de hacer los bugs Tienen que esperar como mínimo unos 10 a 15 minutos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Y eso no queremos para ustedes, amigos Queremos que les den bastantes puntos de experiencia Y así pueden subir rápidamente de nivel Vale, amigos, y si pueden esperar también más tiempo Unos 20 minutos, 30 minutos o hasta una hora es mucho mejor Porque van a acumular más puntos de experiencia Y a la hora de hacer los bugs les van a dar el doble O incluso el triple de puntos de experiencia De lo que les darían esperando solo unos 10 a 15 minutos Bueno, entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible Y volvemos rápidamente Una vez hayan esperado ya el tiempo necesario Aquí vamos a comenzar a hacer los bugs Para hacer los bugs nos vamos a ir por aquí Luego cogemos, a ver, un fusil Un fusil Y un escopete nada más, amigos, ya Vale, luego nos salimos por aquí Salimos aquí Y nos vamos a ir al centro, amigos Para guiarnos para hacer los trucos O los bugs Vamos a ir justo aquí al centro Luego de eso nos vamos a ir de aquí Donde pueden ver esta puerta con esta moneda Nos vamos a ir justo aquí donde están estas escleras A debajo Y por aquí vamos a encontrar el primer botón secreto, amigos Como pueden ver, ahí está Le damos a Enter Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar el primer botón Ahí va a haber 15.000 puntos de experiencia Una vez que hayan presionado ese botón Les va a dar unas 1.000 monedas Lo cual vamos a crecer aquí en esta puerta Donde está esta llama Le damos a Enter Y ahí nos daría más puntos de experiencia Como pueden ver 20.000 puntos de experiencia No está nada mal Ahora vamos a subir por acá arriba Por donde se van Subimos a la parte de arriba Y nos vamos a ir por aquí Como pueden ver Por donde está esta bóveda Saltamos por aquí Luego nos vamos a la parte de atrás Y por aquí Donde está este mueble Van a encontrar otro botón secreto Le damos a Enter Y ahí nos dará más puntos de experiencia Le damos cuánto 15.000 puntos de experiencia Como pueden ver No estoy solo presionando estos tres botones Amigos ocultos que están aquí Vale, subimos un nivel ya Ahora nos vamos a ir por donde dice Jim Como pueden ver por aquí Serían por ahí Saltamos hacia la parte de arriba Luego nos vamos por donde están estas pesas Vamos a ir al rincón Donde están estas pesas De aquí Luego subimos la mira hacia arriba Y van a encontrar un botón secreto Le damos a Enter Y lo presionan Y este le transportará a este lugar de aquí Y aquí vamos a pasar por las partes de atrás De esta planta Luego saltamos al segundo piso Arriba Poner ahí segundo piso Luego subimos por las escaleras Al tercer piso Subimos unas que están aquí Salimos por aquí Giramos a la derecha Así que nos vamos recto por aquí Luego aquí van a ver una cocina Justo aquí en la entrada Vamos a girar hacia la parte de atrás Colocamos la mira hacia arriba Y por aquí van a encontrar un botón secreto Amigos Buscamos por aquí A ver si no lo encontramos Tiene que estar por aquí Como pueden ver por aquí Por el centro apareció el botón secreto Le damos a Enter Y ahí nos daría más puntos de experiencia Veamos cuantos puntos de experiencia Si nos da este bug Ahí como pueden ver Va aumentando bastante 14.000 19.000 23.000 28.000 Y sigue aumentando Como pueden ver Vale 38.000 Más de 50.000 puntos de experiencia Como pueden ver 60.000 Ya sería Y sigue aumentando Es bastante Los puntos de experiencia Lo que nos está dando aquí Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco Este bug Ahora vamos a hacer El siguiente truco Para hacer el siguiente truco Nos vamos por aquí Por donde dice Yewarl Yewarl Donde están unos diamantes Subimos por acá arriba Corremos Y sprintamos Y saltamos Aquí van a ver Por aquí unos jarrones Pues nos vamos A donde están esos jarrones Saltamos Hacia la parte de arriba Y aquí colocamos la mira Hacia los pies Y por aquí van a encontrar Una entrada secreta Un parkour Le damos a Enter Y nos teletransportaría aquí Lo que vamos a hacer Es saltar aquí amigos Corremos Y saltamos Solo corremos No vayan a sprintar amigos Luego de aquí Si les recomiendo Que corran Y salten aquí Para hacer este parkour Porque si se van a la bola Puede que se caigan Luego saltan Y saltan Y esta Estaría el parkour ahí Si se caen amigos Tienen que volver A hacer todo Desde un inicio Y se van por igual Así como les enseñé Luego aquí Le van a dar a Enter Y ahí les daría Más puntos de experiencia Ahora si ya nos podemos Lanzar hacia el agua Y nos daría puntos de experiencia AFK No es agua Sino que No sé qué es ahí Pero ya nos lanzamos ahí Como pueden ver Aparecimos aquí Luego salimos por aquí Y para hacer el siguiente truco Amigos Nos vamos a ir por aquí Por donde dice nuevamente Por donde está Por donde dice Yo igual Pero esta vez Hacia esta esquina de aquí Como pueden ver Yo igual Hacia la izquierda A esta esquina de aquí Lo que vamos a hacer aquí Lo que vamos a hacer aquí Es saltar encima Saltamos encima Luego hacemos un gesto aquí Recompáñanos de transportar A este lugar Hacia la parte de atrás Y por aquí Hacia el lado izquierdo Van a haber unas escaleras Vamos a subir por aquí Por estas escaleras Subimos al tercer piso Hacia donde ya no hay más escaleras Luego corremos por aquí Por todo este pasadizo Amigos Corremos hacia el final Vale Corremos ahí Donde están aquí Vamos a saltar aquí Donde está Este grande Ok Y vamos a colocar la mira Hacia arriba amigos A ver Buscamos Vale Por ahí nos apareció Ahí como pueden ver Nos apareció Y le vamos a dar A enter Y nos daría más puntos De experiencia amigos Ahí como pueden ver Nos va dando Más puntos de experiencia Ahora vamos a hacer El siguiente truco amigos Ahora para hacer El siguiente truco Nos vamos a dirigir Por Por el equipo Donde está De color azul Por allá Como pueden ver Por el equipo azul Vamos a ir Por ahí rápidamente Corremos Hacia el fondo De esta puerta Luego giramos Hacia la derecha Y nos vamos a ir Por ahí Donde está Ese producto de ventilación Nos vamos Por ahí rápidamente Como pueden ver Acá donde subimos Todo el nivel Luego abrimos esto Luego nos agachamos Pasamos hacia el fondo Rápidamente Giramos a la derecha Y aquí nos vamos a ir Solo al centro Amigos No se vayan a pasar Una vez llegamos al centro Giramos a la derecha Y aquí van a encontrar Una puerta Con una carita De un gato Le damos a enter Le levantamos Y luego de aquí Vamos a pararnos Y saltamos encima Del gatito Luego de aquí Vamos a hacer un gesto Y aquí nos transportaría A este lugar De aquí Como pueden ver Lo que vamos a hacer Es irnos Hacia el fondo Del todo Del ya Como pueden ver Por donde marqué Por ahí Nos vamos Por donde están Estas bóvedas Vamos rápidamente Por aquí Abrimos esto Luego pasamos Por aquí Por la bóveda Luego entramos Hacia la derecha Giramos Luego entramos Aquí Hasta otra puerta Y aquí van a ver Un cuadro Que está Con una lámpara De color verde Pues justo En este cuadro Vamos a saltar encima A ver Vamos a saltar Encima del cuadro Ahí A ver Tenemos que tener Ahí Una vez que saltan ahí Vamos a girarla Mira Hacia la derecha Y por aquí Vamos a buscar Un botón secreto Amigos Que está por aquí Por la parte derecha Tienen que buscarlo Lentamente Amigos No desaparecen A ver A ver Buscamos Buscamos Ahí nos apareció Como pueden ver Puso en esta parte De aquí Le damos A enter Y ahí nos dará Más puntos de experiencia Amigos Cuantos puntos de experiencia Nos da este otro bug 6,000 12,000 18,000 18,000 Y sigue aumentando Como pueden ver De mil A treinta mil Punto de experiencia Y lo mejor de todo Amigos Es que este bug Si quieren Ustedes lo pueden repetir Una vez más Lo único que tienen que hacer Es volver a la sala Ya saben ya El procedimiento Todo lo que les enseñé Desde el inicio Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden También de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!